A continuación, José María Hermoso Rivero, que va a hablarnos de la epidemia de peste en 1569 en Sanluca de Barrameda, un lustro de crisis de la capital de los duques de Medina Sidonia. José María Hermoso Rivero, sanluqueño, historiador y docente en el Colegio Compañía de María, pese a su juventud, veterano investigador y divulgador de la historia de nuestra ciudad, ha participado en numerosos foros de difusión histórica, como la Jornada de Arqueología del Bajo Guadalquivir, el Ciclo de Temas Sanluqueños o el propio Congreso Internacional de la Primera Vuelta al Mundo, en cuya edición de 2016, la primera, participó. Ha publicado asimismo en la revista de Historia y Arqueología del Bajo Guadalquivir, Gargoris, y coordina con el también historiador Antonio Romero Dorado, la web de divulgación histórica de la CECONOCA. Tienes la palabra, José María. Muchas gracias, Manolo. Por segundo año, tengo el gusto de que me presente. Bueno, lo primero, muchas gracias al excelentísimo ayuntamiento por contar con este modesto profesor de secundaria, que es lo que soy, básicamente, y especialmente a don Manuel Palodi, que siempre me engancha para este tipo de cosas. Y lo primero, lo tengo que decir, porque la verdad que es muy emocionante, es cuando yo he visto entrar a mi amigo Juan Manuel Piñero, compañero de excavación y demás, me he imaginado hace 14 años los dos, en el Cerro del Sombrelete de Granada, en la excavación de la ciudad de Medina Elvira. Y he visto, digo, hay que ver Piñero las vueltas que da la vida, de vernos nosotros, una excavación allí a 1.400 metros, bueno, 1.400 no, pero a bastantes metros de altura, a vernos, por fin, como historiadores en nuestra ciudad, dando a conocer nuestra historia en nuestro patrimonio. Bueno, ustedes me preguntaréis por qué voy a hablar de la peste, y les voy a decir. Sí, esta mañana un alumno mío que estaba sentado aquí, cuando vio que yo daba una conferencia, una ponencia, me decía, profe, si la peste es del siglo XIII, ¿cómo vas a hablar de la peste? Y digo, no, fíjense ustedes, durante el siglo XVI, ese famoso siglo de oro, riqueza, descubrimientos, pues los brotes de la enfermedad de la pestinencia, por así decirlo, fueron bastante continuos. Si se fijan ustedes la línea cronológica que tienen aquí, fíjense que tenemos brotes prácticamente cada, casi una treintena de años, desde el siglo XVI, los hay anteriores, me refiero, pero yo me he enseñado exclusivamente 1507, en la época ya de la circunstancia, 1521, Sanlúcar sufre, bueno, la zona de Andalucía sufre una epidemia de peste, y yo me voy a centrar especialmente en el de 1568-1572. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué? Pues muy sencillo, porque fue tal la gravedad de esta epidemia, que incluso 300 años después, historiadores como Velázquez Castelluz, hacían referencia a esta epidemia, o sea, lo que sufrió la ciudad durante la epidemia de 1568-69, pues debió ser tan gordo, porque 300 años después lo volvían a repetir. Bien, un breve bosquejo para que entiendan ustedes cómo es la ciudad. Sanlúcar, durante esa época de 1568, cuenta con aproximadamente unas 5.000 personas, perdón, 5.000 vecinos, no he puesto personas, pero son vecinos realmente. Algo que es relativo, porque una ciudad tan cosmopolita como Sanlúcar, recibía muchísima población extranjera, por tanto, hay incluso fuentes que nos dicen que llegaron hasta los 7.000 vecinos, puede ser, pero vamos, la media estaría entre los 5.000 vecinos aproximadamente. Después, aunque siempre se incide mucho en que Sanlúcar es una ciudad muy vinculada al tráfico comercial con América, no podemos nunca dejar de olvidar que Sanlúcar es un puerto clave entre el comercio, entre Flandes y el Mediterráneo. De hecho, en las actas capitulares, que yo he observado y analizado para este trabajo y que también conoce mi compañera Mercedes, la mayoría de los datos que aparecen siempre hacen referencia al comercio con Inglaterra, al comercio con puertos con el Mediterráneo, como Valencia, a las especias con Italia y, por supuesto, las almadrabas del Duque, el atún del Duque. Recuerden ustedes el dicho que es de por atún y a ver al Duque, que era algo muy típico en el siglo XVI. Políticamente, durante esa época, los años de 1556-1572, Sanlúcar va a estar gobernada por la duquesa, perdón, la condesa de Niebla, doña Leonor Manrique y Sotomayor. ¿Por qué gobierna ella? Porque el séptimo duque, el famoso séptimo duque, don Alonso Pérez Guzmán, el bueno y demás, es muy niño. Entonces, ella va a gobernar en nombre de su hijo hasta 1572. De hecho, en todos los documentos de las actas capitulares, siempre se hace referencia a la condesa, nuestra gobernadora, la condesa regente. ¿Bien? ¿Cuándo comienza, para centrarnos, cuándo empieza, digamos, en esta época, 1563 aproximadamente, empezamos a tener noticias, en esta época, las hay anteriores, sobre el brote de Peche. Lo primero, que aparece una noticia de 1563 diciendo que hay un barco de Inglaterra, en esa época, en 1563, Inglaterra está sufriendo una epidemia de peste, y el cabildo de la ciudad ordena que ese barco no entre en las aguas y que no baje ningún tripulante. Incluso se dice más, cualquier vecino que acoja a un inglés de cualquier condición, dice ese rico, pobre y demás, podría ser incluso condenado a la cárcel. El sistema para evitar las enfermedades era muy simple y obviamente muy inefectivo. ¿Cuál era? Colocar guardas en los caminos para controlar la entrada de forasteros, es decir, se controla el puerto como principal vía de entrada de navíos, obviamente, y sobre todo los caminos. De hecho, hay una cosa curiosa, los guardas los paga el ayuntamiento, y cuando se enteran, en 1563 de esa época, cuando se enteran los ayuntamientos del puerto y de Cádiz, de que Sanlúcar está pagando los guardas, dice, ah, pues yo quito los míos. Dice, si usted se encarga y vigila, pues yo quito los míos, usted hace la vigilancia. Es decir, como Sanlúcar, pensarlo, era la principal vía de comunicación, y más, ultramarina, pues, por tierra, dice, bueno, que Sanlúcar se gaste el dinero en vigilar las entradas, y nosotros no nos gastábamos duros. El otro sistema era aislar a los enfermos de la ciudad. Obviamente, aquí tiene usted una representación hecha por mí de cómo sería, ahí tienen el arco de rota, se colocarían guardias, y se evitaría la entrada de cualquier forastero que pudiera ser sospechoso de portar la enfermedad. Sobre la epidemia de 1569, ustedes me diréis, mi primer intento fue hacer un análisis estadístico de los muertos, es decir, de las víctimas. Para eso siempre contamos con una documentación que se llama los libros de defunción, obviamente, de la parroquia de la O. Pero hay un problema. Cuando yo me voy al archivo dioscesano de Jerez y busco esos libros, resulta que aunque los libros de bautismo, bautismo, cuando se bautiza una persona, son de 1511, los libros de defunción no comienzan a hacerse hasta 1653. Es decir, no tengo, y no tenemos, y no creo que nadie lo sepa, ni idea del número de víctimas que tenemos. Pero claro, usted me dirá, bueno, Chema, ¿cómo sabe que fue grave? Pues muy sencillo, hubo un testigo, y un testigo que dejó testimonio, y fue un señor llamado Jerónimo Sánchez de Franza, que escribió el tratado de esgrima, bueno, el primer tratado de esgrima más importante de España, y que se escribió en Sanlúcar de Barramena en 1578, aquí don Juan Gilmays hay mucho más que yo de eso, y en el último capítulo de ese libro habla de la epidemia de peste, porque él se quedó aquí, él la sufrió, aparte, como tenía su casa en la calle Escuela, él prácticamente estaba en el centro de la ciudad y veía todos los acontecimientos. Esta epidemia de peste va a estar relacionada con otro acontecimiento que nos puede parecer muy raro, que es la guerra de las Alpujarras, y diría, bueno, ¿qué tiene que ver la guerra de las Alpujarras en Granada con una epidemia de peste? Muy sencillo. Tenemos una epidemia que comienza entre 1568, a final de 1568, y la guerra de las Alpujarras de 1570, y usted me diría, bueno, ¿qué relación tiene? Muy bien. Bien, cuando en esa guerra se, digamos, se trae población, o sea, se condena a la deportación a los moriscos de Granada, ellos vienen enfermos, pero no de la peste, de una enfermedad llamada el tifus. ¿Qué ocurre? Que se emparejan las dos enfermedades, el tifus y la peste, pero claro, en esa época no tenían ni idea de cuál era una y cuál era otra. Por tanto, la epidemia, por así decirlo, a rasgos generales, va a durar casi cinco años. Bien, tal como lo describe Carranza, es auténticamente catastrófico. Yo pensaba que era un exagerado, digo, este hombre es un exagerado, que va, pero cuando te vas a las actas capitulares y ves pequeños datos, porque nunca te dan una descripción exacta, te das cuenta que de exagerado nada. La ciudad se queda auténticamente vacía. Según Carranza, y aquí lo he recreado en una escena y demás, los familiares dejaban a los enfermos en la puerta de la parroquia de la O, para que por lo menos los sacerdotes del templo le dieran la extramonción. No se atrevían ni a tocarlo. Y la mayoría de la población huía al campo. Bien. Llegó a tal extremo la epidemia, a tal extremo, que los propios regidores del cabildo abandonan la ciudad. Es decir, hay un acta que don Narciso Clímin lo refirió, y demás, donde cuenta que aproximadamente en mayo se reúne el escribano mayor, Juan de Bolaño, el Francisco de Torre, que es el corregidor y demás, y el portero. Se reúnen los tres. Y no hay nadie. Entonces le llaman, llaman al portero y dicen, mira, vete a buscar al resto de regidores a sus casas, que tenemos sesión, que hay que discutir sobre y demás. Cuando vuelve el portero, literalmente dice, todos habían huido, y usted me dirá, y eso pasó mucho durante cuatro años. Ocurrió durante todos los veranos, y alguno me dirá, ¿y por qué los veranos? ¿Cuándo se reproducen los parásitos? ¿Cuándo hace calor? Por tanto, en cuanto llegaba el buen tiempo, dice ser mayo, junio y demás, esto se quedaba auténticamente vacío. Fíjense usted hasta qué extremo llegó la gravedad, que en esos años son continuos las peticiones de pago de gente que el ayuntamiento se ha apropiado de sus huertas. ¿Para qué? Para enterrar a los muertos. Es decir, como no había capacidad donde meterlos, les compraban las huertas para enterrar a los muertos, no tenían sitio. Y después, lo que he dicho, se aísla a los enfermos. ¿Pero dónde? Lo primero donde se aísla es en la ermita de San Sebastián, que es un templo de los más antiguos, ya desaparecidos, que estaría hoy en día por la zona del Parma, la zona del botánico y demás. Y allí se les refugia. Y hay un montón de peticiones de gente a la que se les ha acogido tablas para sus casas, materiales, pidiéndole al ayuntamiento, digo, las actas siempre son muy escuetas en eso, que se les pague por los materiales que se ha acogido para construir el hospital y el ermita de San Antón. Y obviamente hospital con cementerio. Bien. Durante 1570 la epidemia se va a estabilizar. Bueno, en verdad no se va a estabilizar. Es que no sabemos nada. Lo único que sabemos es un montón de pagos. Que el ayuntamiento pague por enterrar a los muertos. Que el ayuntamiento pague por coger materiales para construir el hospital. Solución. Obviamente hay que pagarle a los médicos que atienden la enfermedad. ¿Y de dónde se saca? Pues lo que había, impuestos. Impuestos sobre la carne, impuestos sobre el aceite, para pagar a los médicos. Y qué curioso. ¿Quién comía carne en esa época? Pues las clases pudientes. ¿Y quién van a protestar los primeros? Las clases pudientes. Es decir, las actas están llenas de menciones de los frailes de Santo Domingo protestan al cabildo por la imposición de la carne. Las monjas de Regina protestan al cabildo por la imposición de la carne. Y dices, pero vamos por Dios, si esto era para ayudar a los demás. No. Porque como siempre hemos dicho, una cosa es prédica y otra a dar trigo. Después, el otro sistema, el otro sistema donde se alojó fue, y lo represento en esta imagen, fue la ermita de San Antón, que es el templo, y esto lo sabe aquí mejor que yo, don Antonio Romero de Lado, el templo más antiguo de la ciudad, incluso más antiguo que la parroquia de Lado. Y se coge a los enfermos y se los manda fuera de la ciudad. ¿Bien? Pero claro, el cabildo llega con un pequeño problema. Y dice, bueno, nosotros lo hemos echado, pero a estas criaturas habrá que alimentarlo. Y entonces se coloca una imposición sobre el aceite para pagar la manutención de esos enfermos. Y la otra obra, que fue una obra bastante gorda, era construir un alcantarillado para mejorar la evacuación de agua. Fíjense, en esta época, ya en 1570, aparece la palabra desilla. Y me ha llamado mucha atención, como vivo por allí, se os cuide. Pues en 1570 ya aparece el pago de la desilla y el arroyo de la desilla. Y en San Antón, que es el cementerio, actual cementerio, que en el Tocenero era cementerio, se construye un pozo y un broquel, que lo dicen las actas, para evacuar esas aguas de los enfermos. Piense, ellos no sabían por qué se producía la enfermedad, pero una cosa la tenían muy clara. La contaminación de las aguas podía llevar, bueno, podía hacer causa de la enfermedad. Muy bien. Y fíjense, hasta que extremo llega, la dejadez de no poder combatir la enfermedad, que ya en 1571 se deja de colocar guarda. Es decir, que entre quien quiera, porque está claro que la enfermedad no la controlamos. ¿Cuándo termina oficialmente la enfermedad? Bueno, oficialmente. Esto es curioso. En teoría, en 1572 regresa el duque de Mierda Sidonia. Es decir, los duques, tanto la condesa doña Leonor como el séptimo duque, que ya es mayor de edad, han estado cuatro años fuera de la ciudad. Por aquí no ha aparecido ni Cristo. Perdón por la apreciación, pero es que no, por aquí no aparece nadie. Y en 1572 vuelve el duque, ya convertido en señor de la ciudad de San Lucas. En 1572, ya con su mayoría de edad. Bien, y hay un dato curioso. Ese mismo año los regidores han vuelto a marchar. Yo creo que fueron los que inventaron el veraneo, puramente dicho. Es decir, llegaba el verano y se iban. Y demás. Pero hay un dato curioso. Ese mismo año, en 1572, hay un acta que dice se volverá a celebrar el Corpus Christi. Estamos teniendo en cuenta que la festividad del Corpus dentro del calendario litúrgico es de las más importantes. Y dice claramente no se ha celebrado por falta de vecinos. Dice que aquí no tuvo que quedar nadie. Tuvo que huir todo el mundo del campo. Y sobre esas fechas podemos establecer casi oficialmente que la peste, tal como dicen los documentos, parece que ha remitido. Cosa que parece un poco inexacta porque teniendo en cuenta que los propios regidores dirían mucho que la peste había remitido pero los primeros que huyeron fueron ellos en ese mismo año. Y de esta forma y sin extenderme mucho, aquí tienen un texto de la descripción que lo he puesto para que lean brevemente cómo describe Carranza esa epidemia de peste y lo único que tengo que determinar simplemente que aunque llamemos literariamente que esto fue el siglo de oro realmente y la gloria y demás, la gloria y el oro la vieron mucho y el sufrimiento y la muerte la mayoría. Muchas gracias. Bueno, ahora te quedas, ¿no? Nos quedamos todos. Ahora nos quedamos todos. Por favor.